La Conjura contra América es una muy buena serie para entender la ultraderecha. Es una serie en este caso dirigida por David Simon y Ed Barnes, también conocidos por la aclamada serie The Wire. Y bueno, la serie nos traslada a un hipotético 1940 donde la ultraderecha consigue hacerse con el poder en Estados Unidos y cómo eso hubiera afectado hipotéticamente al transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el presidente ultraderechista es Charles Lindger, que fue un aclamado héroe de guerra estadounidense que además tuvo, evidentemente, grandes afinidades con el nazismo. Incluso estuvo en algunas reuniones con altos cargos del Partido Nazi, incluso con Hitler. Bueno, también se ven otros personajes, evidentemente antisemitas, de la historia de Estados Unidos, como Henry Ford. Y sobre todo la película se centra en la familia, en una familia judía, en el corazón de un barrio judío de Nueva York en este caso. Es que la verdad, perdona que te corte Álvaro, mucha gente no sabe lo cerca que estuvo Estados Unidos del fascismo. Es decir, durante los años 30, 20 y 30, Estados Unidos vio con muy buenos ojos el fascismo, ya que el fascismo funcionaba. Había una frase que se decía, que es, bueno, Mussolini era fascista, pero los trenes llegan al sobre en Italia, que era una cosa que no pasaba antes de eso. Y como buena parte de la derecha estadounidense estaba muy a favor del sistema fascista, incluso los demócratas en aquel momento no lo veían con malos ojos. Aunque sí que es verdad que después se vino abajo cuando empezaron los escarnios de la guerra y todas las cosas que llegaban del antisemitismo, pero juguetearon mucho. Así es, Juan Fran, así es. Además, cabe recordar que en aquella época el Ku Klux Klan estaba en pleno auge y, bueno, evidentemente que si no hubiera sido reelegido Franklin Delano Roosevelt, el panorama hubiera sido bastante distinto. Sí que es verdad que tenemos, a lo mejor, la sensación o el imaginario de que Estados Unidos es un ejemplo democrático y antifascista, pero es cierto que en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial estuvo bastante cerca del fascismo. Así es, de hecho, el partido republicano, o sobre todo la derecha, mejor dicho, estadounidense, estuvo maniobrando para que Estados Unidos no fuera a la guerra contra Hitler. Sí, de hecho, a Franklin Roosevelt le costó mucho conseguir que Estados Unidos entraran en la guerra, porque el Congreso no le daba la mayoría suficiente como para entrar. Ya habían entrado en la Primera Guerra Mundial y, aunque eso había tenido cierto coste y todavía quedaba esa reminiscencia, pero también por cuestiones políticas. De acuerdo, de hecho, muchos historiadores coinciden en que si Japón, si el imperio japonés no hubiera bombardeado Pearl Harbor, Estados Unidos no hubiese tenido el pretexto para entrar en esa guerra y a saber lo que hubiera pasado, ¿no, Álvaro? La serie narra muy bien, además, cómo los discursos populistas, los discursos de odio a veces pasan desapercibidos por la población. El protagonista de la serie, que es un padre de una familia judía en este caso, es alguien que es bastante escéptico, que detecta muy bien los discursos ultraderechistas y populistas, pero, sin embargo, el contexto judío de su barrio, sus amigos, etc., sus familiares, lo ven como alguien que realmente está crispado con la política y que no sabe detectar bien o está contando un relato que no viene a cuento con la realidad. Y realmente luego la serie le da la razón al protagonista y, bueno, evidentemente la ultraderecha sube al poder. No revelaré más porque es muy interesante cómo David Simon y Ed Barnes hacen un guión de lo mejor de este año, pero es una serie muy recomendable. Gracias por ver el video.